Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, realmente buen día. Bueno, hay dos elecciones claves en el continente, unas presidenciales, las de Perú, otras de medio término, que son las elecciones de México. México lacerado por el narcotráfico, México donde se han abroquelado todos en una vereda contra Andrés Manuel López Obrador. Y ahí está desde el PAN, el PRI y todas las alternativas que te puedas, hasta el PRD, en una alianza contra Andrés Manuel. Un Andrés Manuel que alguna vez supe conocer en el EF, cuando era alcalde y cuando los movimientos de lucha por el hábitat popular nos encontrábamos con él para discutir distintas cuestiones. Bueno, se dijeron cosas terribles, que hasta en las colas de votación se arrojaron restos humanos, pedazos de restos humanos amputados. En una campaña donde han asesinado a 30 dirigentes, la cosa que es absolutamente brutal, ¿no? Un México brutal que se resiste a cambiar, donde da la impresión que el narcotráfico y allá en el fondo de todo el libre comercio de los Estados Unidos han significado un profundísimo fracaso. Bueno, en Perú la pelea está ahí sobre la mesa. Da la impresión que va a ganar Pedro Castillo, un cuadro comunista de sólida formación marxista. Y creo que este triunfo se va a materializar en la medida que se cuenten los votos de la zona rural, donde, bueno, allí la pelea va a ser mucho más soldada en favor de Pedro Castillo. Un país lastimado por el terrorismo, lastimado por el neoliberalismo conservador, que se niega a morir de la mano de Keiko Fujimori, y esa de un brutal dictador, asesino y ladrón, que fue su padre, ¿no? Que, bueno, hoy por hoy vamos a asomar la cabeza en distintos estrados judiciales, y que, bueno, no quiero imaginarme qué pasaría en el Perú si gana la hija de este delincuente, ¿no? Por eso son días claves, porque son dos bastiones absolutamente claros. Clarín y los diarios argentinos han tratado de pintar la elección peruana como de empate técnico. Yo no creo en ese empate técnico, porque, bueno, la ruralidad remota del Perú, en estas circunstancias, es la que va a terminar volcando la elección claramente. Qué interesante se pone el continente con, bueno, todo lo que está pasando. Quiero, quiera Dios que también podamos dar vuelta a Colombia, esta Colombia sufriente de Iván Duque, signada por, bueno, los estallidos sociales, las protestas y la feroz represión. Por aquí seguimos, seguimos transitando un campo de concentraciones y de confrontaciones complejas. Por un lado tenemos a Domingo Felipe Cavallo, que felicita a Martín Guzmán por el ajuste, un ajuste brutal, sobre todo en materia de políticas sociales. Y por otro lado, un presidente de la República que empieza a desgozar cambios potentes, ¿no? Que le dice a Putin en su encuentro radial del otro día, que el capitalismo se ha transformado en un verdadero fracaso, y que la humanidad toda va a tener que encontrar alternativas a ese modelo devastador, que, bueno, después de que su nueva versión, que ha sido el neoliberalismo conservador, que tiene 50 años de aplicación, nos ha dejado esta catástrofe medioambiental, sanitaria y económica sin precedentes. Salieron a guardarse las vestiduras, los comunicadores del poder mediático, porque, bueno, hay definiciones que son un combo, ¿no? Las malas lenguas dicen por ahí que Alberto sería el único orador en el Congreso Internacional que todos los años hace el Partido Comunista de China, ¿no? Lo que es una verdadera novedad. Bueno, hay que ver cómo nos preparamos de acá en base. Quedan 40 días para inscribir candidatos en las PASO. Queda, entramos en una fase definitoria, donde va a haber que concentrarnos mucho en lo social, lo económico y lo sanitario, para estar cada vez más a la altura de las circunstancias en materia de respuestas que, sin duda, espera el pueblo argentino. De cara a las PASO, se ve como tres candidatos en el horizonte. Rondazo Donda por derecha. Una novedad que nos voy a regalar después de este fin de semana, donde he intercambiado algunas informaciones. Victoria Tolosa Paz, Paco Duranión e Iberia, sería otra de las versiones en la PASO. Y la tercera pata sería Sergio Berni, con alguien. Sergio Berni, empeñado en ser la derecha kirchnerista. Algunos dicen que tiene algunos auspicios en el Instituto Patria, otros que no. No lo sabemos, pero tendríamos estas tres vertientes. Falta construir la vertiente que, de alguna manera, interpele e interprete por lo menos la mitad, el 50% del espacio kirchnerista. Ese kirchnerismo duro y puro. Bueno, y veremos si es posible una cuarta alternativa que exprese que podamos tener elecciones democráticas, abiertas. La PASO, sería bueno que todos pudieran jugar y que nos alejemos cada vez más de las listas únicas hechas de manera autoritaria patadas en el culo. Si tuviéramos cuatro candidatos, aseguraríamos dos cosas. Una amplia representación y una amplia unidad. Dos cosas que nos parecen muy inteligentes de sostener por estas horas. Que tengan muy buen día, un abrazo grandote para todas, todos y todes. Y los espero mañana para seguir reflexionando. Un abrazo grandote. 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 Gracias.